En lo que va de este año 2013, han desaparecido alrededor de 2.000 menores. Según registros de las autoridades, los casos más recurrentes son de mujeres adolescentes. La desaparición de menores de edad es un problema actualmente en Guatemala. No sólo los recién nacidos son víctimas, también mujeres adolescentes quienes son rescatadas en prostíbulos, siendo víctimas de la trata de personas o violencia. De acuerdo a la Fundación Sobrevivientes, el rescate de estos menores es bajo y muchas veces tarde. Esto se mide por medio de la alerta Alba Kenneth, la cual se activa inmediatamente. La mayoría aparecen vivos. Hay un número muy pequeño que todavía aparecen muertos, lamentablemente. Hemos visto ahorita últimamente estos casos, pero la mayoría se aparecen vivos. Y como te digo, son jóvenes que en algunas ocasiones las rescatan de centros de prostitución o que pues huyeron debido a la violencia que vivían en estos hogares. Solamente este año se han activado 1.771 alertas de menores desaparecidos, de los cuales aún hay 860 desaparecidos. Esta alerta es activada por la Policía Nacional Civil, quien no lleva un registro contable de estas. Sin embargo, explica que su labor es la investigación y localización de los menores. Se activa la alerta, se activa la alerta, inmediatamente la policía informe a la PGM, lo que es la Procuraduría General de la Nación, y se da la alerta cuando está desaparecido, sustraído, no sabemos nada del niño, entonces se activa la alerta. La población guatemalteca también opina sobre el tema. Hay un niño que va a ir ladrones que nomás roban a los niños, se lo van a vender. Hay que poner seguridad y poner a tantos de ellos, si no hay que dejarlo mucho y cuidarlo bien. ¿Usted como mamá, qué haría si le pasara algo? Ay no, entonces me muero, entonces mi hijo, ay Dios, yo me muero si lo roban a él. Los menores de edad son la población más vulnerable de nuestra sociedad. Lupita Natareno, Azteca Noticias.